Esta es mi historia. Tipo un sicario lady con carencias emocionales, económicas y una rudeza que tiene por su barrio. Cómo buscan dentro de su conocimiento emocional generar una familia entre ellos. Entonces eso es lo interesante de esta historia. María Tavares. Nací el 31 de mayo de 1982. Tuve la ventaja de haber contado con la presencia de Lady en todo el proceso. Con su acompañamiento, con su generosidad, con sus tips, con sus datos, con sus confesiones. Entonces eso enriqueció un montón el personaje. El haberla visto, oído, el haber estado en su casa con su familia. El tener ya una relación con ella muy cercana. Creo que es una responsabilidad muy grande para mí contar una historia que todo el mundo tiene tan presente. Una historia tan humana, una historia que espero que los inspire y que la puedan ver. Permisito, sí. Pero es que pide que yo necesito estas rositas más que usted. Las presto. Ahí está, dos días extra después. Fátima es una mamá que rasguña la vida todos los días para tratar de sacar a sus hijos adelante. Le toca difícil y ella hace lo que puede, aunque no tiene muchas oportunidades ni muchas posibilidades. Entonces me parece un personaje muy bonito. Va a despertar de todo un poco, pero bueno, espero que lo disfruten. Un saludo muy grande a todos los lectores y ahorita televidentes de 15 Minutos, la revista. Un saludo muy grande a todos los lectores.